Hola amigos, ya es posible cambiar la imagen de perfil de nuestra cuenta de Gmail, pero es mucho más fácil. Vamos a ir arriba a la derecha donde indico, a pulsar sobre el icono que ya tenemos. Ahora nos vamos a ir a la izquierda, a la parte superior, si se fijan en el icono ha aparecido como una especie de cámara de fotos, ahí pulsamos. Tenemos la opción de cambiar o quitar. Podemos cambiarla por una foto de Google Photos, por una foto que tengamos guardada o por una foto de la cámara. Se abriría la cámara y podríamos hacer alguna captura. Una vez cargada la imagen, podemos recortar o girar. Luego cuando acabemos, pues le damos a guardar como imagen de perfil y ya estaría todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!